Hola, bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo Te traigo los libros idóneos, los más adecuados Para que te aterres en el maravilloso mundo de la cultura asiática del terror Oh sí, como todo mundo sabe, cuando tú entras a leer cualquier obra literaria Sea china, japonés, coreana, finlandesa Te vas a enfrentar con seres abominables, con criaturas de ultratumba Con asesinos incansables y destructivos Todas las novelas de corte asiático, te lo juro Pueden superar con creces hasta el mismísimo exorcista de William Peter Blaney Leer literatura asiática de terror es sumergirse a un pozo sin salida En donde las pesadillas van a ser recurrentes En donde la sangre va a teñir tu ropa En donde la familia está perdida Y el corazón va a estar extirpado o sarsenado en una mesa de medicina Amo, amo, amo la cultura japonesa Amo la literatura del terror de esa área del mundo Y no se preocupen, no se me ha olvidado hacerles también sus recomendaciones de zombies y desbrujas Espérenlo próximamente, tenganme paciencia, por favor, vale Y empecemos con mi número 5 Indiscutiblemente tienen que conocer La sombra del kasha de Miyuki Miyabe Aparte de que Miyuki Miyabe ha ganado un sinfín de premios de novela negra De novela paranormal, de novela espectral En su país, en toda la comunidad asiática Este libro de aquí, de kasha Vamos a encontrarnos al maligno Al perverso Al ser paranormal Por privilecto alguno Kasha es un espectro que llega a los rituales fúnebres A devorarse las almas de los cadáveres Y claro, las almas de los seres queridos que lloran En la tumba de su ser amado Kasha la ves danzando a través de las tumbas Llega a los tambores Va, se acerca Devora el alma Y si no le gusta, exige venganza Y va a través de las ropas de los seres que están enterrando a su amado Y en la casa solamente escuchan gritos Que no los dejan dormir Cabellos escurriendo por las ventanas Sabanas alzándose Sienten una asfixia Kasha los está ahogando Kasha los está asfixiando Los está devorando Miyuki, mi llave Se los aseguro No solamente mezcla detectives Con su mismo Y crítica social en esta novela Si no conoces el gran fantasma Y el gran ente De la sombra Del kasha Mi número 4 Edogabo Arrampo Es un ser perverso Es un ser imaginativo Crea cuentos escalofriantes y mórbidos En relatos japoneses De misterio e imaginación Vamos a encontrarnos a un ser grotesco Como un gnomo que está dentro de una silla Tocando a su ser amado Una oruga humana Un gran militar Que le amputaron los brazos y las piernas Y que su mujer lo tiene que cuidar Y se tiene que dejar besar Y se tiene que dejar mancillar Y este Lamiéndola Y lamiéndola Esta mujer ya no lo soporta Y lo tiene que asesinar Pero a su vez Unos amigos Asesinan por dinero Mientras un científico Logra entrar a un mundo paranormal A través de los espejos Y se vuelve loco Se vuelve demente Oh si Edogabo Arrampo Te va a sacar un grito ensordecedor Te lo aseguro Un impostor Alguien que se hace pasar por ti En otra ciudad O en otro condado Que tiene que estirpar la piel Y ponérsela Que tiene que cambiar su tono de voz Que tiene que empezar a caminar Chueco y extraño Pero frente a ti Es el mismo reflejo de la persona El periodista Creador de Kobari El personaje Dentro de Escándalo De Shushaku Endo Te va a presentar En un escritor Y a un periodista Enfrentándose Con la verdadera maldad Un ser ancestral Que se hace pasar por ti Y lo único que desea Es verte Cuatro metros Bajo tierra Dios mío Santo Una novela Gore Una novela De suspenso Un thriller psicológico Escándalo De Shushaku Endo Supera con creces El alter ego De Dr. Jekyll Y Mr. High Cuando lees Escándalo De Shushaku Endo Te lo aseguro Vas a pensar Que Dr. Jekyll Y Mr. High Es una novela Para niños A comparación De esto Es una crítica Al mundo Es una crítica A la psicología Humana A la psique De la razón Humana Y ya no puedo decir más Porque nada más De acordarme Me aterro Me pongo chinito Y es un escalofrío Seguro Para todos Ustedes Mi número 2 Discutiblemente Hoshun Takami Battle Royale Una distopía Del terror Asiática 42 estudiantes En una isla Promoviendo La competitividad Promoviendo La muerte Provocando El amor Provocando El deseo Provocando Las traiciones La manera En que asesinan Estos muchachos Con tal De salir Con vida De ese juego De esa isla Es Extremadamente Gore La sangre Va a botar A través De las páginas Vas a encontrar Seres Perversos Mujeres Atervidas Vas a encontrar Chicos Inteligentes La manera En que Hoshun Takami Narra Esta novela Es Atemorizante Y además Critica El sistema Educativo Actual De esos Lados Del mundo Que dices Gracias Hoshun Takami Esas son Distopias Eso es La sangre En las páginas Esos son Asesinos Seriales Esa es La manera De llevar Al estado Catártico A cualquier Ser humano Barul Royal De Hoshun Takami Es indiscutiblemente Mi número Dos Mi número Uno Tengo Un empate Es indiscutiblemente Yo no puedo Comparar Estas dos Historias Son perfectas Son adecuadas Son idóneas Te atemorizan En extremo La primera Solamente La he leído En formato Digital Y me refiero A El Aro De Kogitsutsuki Por favor Editorial Penguin Editorial Planeta Everest Cualquier editorial Que me vea Por favor Se los pido Se los suplico Rediten El Aro De Kogitsutsuki Una niña Que cobra Venganza Que no puede Descansar En paz Que te tiene Que contar Su historia Del como Falleció Y por qué Está dentro De ese pozo Por qué Existe El Aro A través De las pesadillas De la gente Por qué Emerge De una Videocassetera Necesito Que leas El Aro Y que te Quites La versión Cinematográfica Porque cuando Lo lees Te vas Te vas A dar Cuenta Que es Atemorizante Y claro Otra De las Niñas Más Escabrosas Del mundo Japonés En la literatura Que corta Cabezas Que devora Seres Humanos Que hace Que existan Las pandemias En el bosque Bajo Los cerezos En flor De Ango Sakaguchi Grandes Asesinas Grandes Seres Abominables Se los Juro A belleza Arrebatadora Mujeres Mujeres Muy Esculturales Que lo único Que desean Es asesinar A los Hombres Provocar Que los Demonios Salgan Del mismísimo Samsara Ay Dios Mio La manera En que Narra Ango Sakaguchi Y la manera En que La personalidad De la princesa Yonaga Te encuentra Como lector Es Se los Juro Perverso Esta novela Es Perversa Como Como Estas Geishas Nadando En sangre Como Estas Mujeres Jugando Con Cabezas Humanas Jugando A las Muñecas Como Estas Mujeres Torturan A los Hombres Para Lograr Sus Objetivos Sanguinarios De Devorar Seres Humanos Entre Laro Que es Una Niña Que no Puede Descansar En Bas Y Entre La princesa Yonaga Que es Una Niña Que le Encanta Decapitar Yo No Puedo Escoger A Ninguna De Las De Ustedes Juan Carlos El Administrador De Para Que Leer Hasta La Próxima Y Adiós